La primera es esta, el éxito de Laia Sanz. Una debutante, campeona del Dakar en categoría femenina y la tercera, la de Carlos Sainz, subiendo al tercer escalón del podio a sus 49 años. Puro coraje. Nada más bajar del podio, coma, ha charlado con nuestro compañero Jesús Cebrián. Recién bajado del podio por tercera vez en su carrera, de lo más alto del podio, no sé si Marco, cuando eras pequeñito y veías el rally por la tele, pensaste que alguna vez ganarías tres veces esta prueba. No, ni en sueños esto, no. Así que, bueno, desde pequeño uno es aficionado, le gusta, lo sigue y ya en el primer momento que pude formar parte de la familia del Dakar ya era un sueño, ¿no? Y ahora pues haberlo ganado tres veces ya, eso ya pues una cosa increíble. ¿Has sido la edición más dura de todas esta? Sí, a ver, ahora es muy reciente todo y cuesta un poco darse cuenta de las cosas, ¿no? Igual con el tiempo pues uno tiene una visión un poco más global, ¿no? Pero sí que puedo decirte que hemos tenido que pelear cada kilómetro hasta el final y no ha habido ningún momento de relajación y esto, el cansancio se ha notado mucho, ¿no? Ahora descansar y a disfrutarlo. Sí, ahora pues mira, estar con el equipo, con ganas de irme a casa, de estar con la familia, con los amigos y sobre todo pues bueno, disfrutar con la gente de toda la vida. Enhorabuena y gracias. Gracias.